Yo soy su papá Me diga que no Porque saben que las cosas Que van a cargar Oye esta letra Yo se wey ¿Tienen guitarras de viajados o no? ¿Tienen todo? A ver Si los salimos ya cuando se vayan Paramos a ir por tu canduz Si se puede wey Yo no sé wey ¿Dónde practican cabrones o que hacen? ¿Dónde practican? Ya no hacen ruido No, no realmente ¿Y entonces como le hacen para sostener el grupo? I mean Sometimes we go to like Parcs Y el otro como si ¿Plays guitarras? Orale, es cool man Pero más falta pues Ya me get up there Ya Ya Fasca, we'll do it man A ver, echamos la de No pues f**k ya man I like that one Buen barro Buenas vibras ¿Qué? Buenas vibras A ver A ver Hey, I, 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 I read I read my own s**t You get my own s**t? I read my own s**t A ver 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 El tiempo que despedir El tiempo que despedir ah hey i think it is a hey hey wait